El amor que te tengo a mi lado He conocido el verdadero amor Y le doy gracias a la vida por tenerte Solo, solo para ti Una vez perdido, ¿vió usted? Esto es para mí, ¿vió usted? Te estoy queriendo cada día más Cada momento estoy pensando en ti Me siento triste cuando tú no estás Solo en tus brazos puedo ser feliz Te quiero tanto que me importa ya Lo que la gente diga de los dos Lo que la juzga nunca logrará Es que me sufrirás tú y yo Te quiero para mí Tan solo para mí No necesito más para vivir Te quiero para mí Tan solo para mí No necesito más para mí Es que me sufrirás tú y yo Y solo el radio caballero Con ustedes cruzando Alberto Cruz Saludos Saludos Te quiero para mí Te quiero para mí Tan solo para mí Tan solo para mí Tan solo para mí No necesito más Para mí Para mí Para mí